A ti te gusta jugar con el amor Tampoco sabes valorar los sentimientos El hombre que sabe amar de corazón Tus aventuras son un mal comportamiento Cuando estuviste a mi lado yo creí Que tú eras buena y te di mis sentimientos Pero muy tarde fue que comprendí Que tu amor falso no más causa tormento Pero muy tarde fue que comprendí Que tu amor falso no más causa tormento Música Tú eres muy buena para fingir el amor Y demostrar de corazón lo que no sientes Pobre de aquellos que no saben comprender La falsedad con que tus labios mienten Tus desengaños hoy dejaron en mí La huella frágil para poder olvidarte No quiero verte nunca enfrente de mí Porque de mi alma un día pude arrancarte Música Música Pero muy tarde fue que comprendí Que tu amor falso no más causa tormento Música Pero muy tarde fue que comprendí Que tu amor falso no más causa tormento Música 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 Música